¿Qué es la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico? ubicada en la Plaza de los Artesanos, Carrera 60, número 63A52, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Esta experiencia es de crecimiento. Cada vez que uno participa en un evento de estos, crece uno en su proceso de diseño, en su proceso de socialización. Se hacen nuevas amistades, se crean nuevos vínculos, se crea un ambiente de total familia. Tú llegas a una feria como en la Plaza de Artesanos y te sientes que estás en tu casa. Porque aquí tú puedes llegar a conocer no solo el aspecto social en cada una de esas artesanías, sino puedes ver el aspecto cultural. Es una variedad étnica. A ver, nosotros todos, nosotros absolutamente todos, independientemente si somos manualistas o somos artesanos, porque se divide en dos, manualistas y artesanos. Todo el mundo comparte, todo el mundo enseña, porque uno termina aprendiendo de su compañero, ¿sí? Entonces, ¿sabes que yo cómo se hace eso? Ven, yo te enseño, yo te ayudo. Y es una cosa muy rica porque no hay ese egoísmo, sino todo lo contrario, somos una familia. Nosotros somos, aparte de vendedores, somos productores, todos los que vamos a estar ahí, porque es producto 100% artesanal hecho a mano. Todos, casi todos. Y el manualista anda también en lo mismo, porque ellos tienen que estar constantemente en innovación, en estar en lo que se está usando, los colores, la pared. Es una serie de cosas que uno está manejando. Entonces, está uno todo el año en ese proceso, todo, absolutamente todo el año, para llegar a esta final. Lo que nos brinda la Plaza Artesana y la Secretaría de Desarrollo es la posibilidad de que ese trabajo que se realizó durante todo el año se pueda llegar a comercializar. Eso es lo que nos está brindando esta oportunidad de Bogotá Humana. Nos da la gracia de poder vender nuestros productos, poderlos comercializar y que las ganancias son todas para nuestra unidad productiva. Ellos no nos cobran por ningún estado, no nos cobran por el espacio y antes nos colaboran con todo lo que es la logística y los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.